Hola a todos y a todas, mi nombre es Elena, espero que se encuentren súper bien y el día de hoy les voy a mostrar algunos cultivos que todavía podemos comenzar en septiembre. Justo acaba de comenzar el otoño en el hemisferio norte pero todavía estamos muy a tiempo de empezar nuestros cultivos que podremos cosechar antes de que empiece el invierno y bajen muchísimo las temperaturas y pues bueno vamos a ello empezaremos con la papa nuestras papas deben tener algunos brotes entre más grandes mejor vamos a cortar donde está el brote para este cultivo vamos a utilizar un bote o cubeta de 20 litros y también otro un poco más grande de 25 litros los llené sólo tres cuartos porque después conforme crezca nuestra planta iremos agregando más tierra y también humus de lombriz o composta esto para darle más soporte a nuestra planta y también nutrirla para que vaya creciendo muy bien ahora vamos a enterrar la parte de la papa que tiene el brote voy a poner dos pedazos en el bote blanco y tres en el negro cubrimos muy bien con tierra y regamos voy a reservar las otras dos papas para hacer una siembra escalonada las voy a sembrar una semana después para tener cosecha por más tiempo vamos a ver cómo crecen las plantas aquí estamos a 10 días regresamos 14 días después de la siembra y bueno la papa se desarrolla mejor siempre en ambientes frescos así que incluso si vives en un lugar donde no bajan mucho las temperaturas que no bajen a menos de 5 grados centígrados puedes sembrar incluso en diciembre en pleno invierno continuamos con el maíz es de mis cultivos favoritos yo voy a sembrar en una cama de cultivo grande pero podemos hacerlo también en un bote o una cubeta recuerden que debemos cultivar siempre al mismo tiempo al menos 4 o 5 plantas para que la polinización se produzca correctamente y así se puedan formar las mazorcas y bueno vamos a poner una semilla por cada hoyo que hagamos por lo general germinan todas vamos a dejar un espacio de aproximadamente 20-25 centímetros entre semilla y semilla regamos abundantemente y veremos que las semillas germinarán más o menos a los 8 días después de la siembra y así las vamos a ver más o menos después de 12 días de la siembra el maíz podemos sembrar incluso hasta noviembre y su tiempo de cosecha es de entre los 90 y los 100 días seguimos con la espinaca es un cultivo súper fácil de hacer y muy rápido para cosecharlo podemos sembrar en una maceta de madera o en una bolsa de plástico de unos 5 kilos para este cultivo no necesitamos mucho espacio yo sembré en una maceta larga de madera con unos 20 centímetros de profundidad hay que poner dos semillas en cada hoyo que hagamos tapamos con tierra y regamos siempre para que se empiece a activar el proceso de germinación nuestras espinacas van a germinar entre los 5 y 7 días después de la siembra y si germinan las dos semillas hay que descartar una plántula para que la que quede se pueda desarrollar mejor les muestro el crecimiento a los 20 días después de la siembra y aquí a los 25 días después de la siembra podremos cosechar al mes y medio después de que sembramos es súper rápido ahora seguimos con las zanahorias para este cultivo si necesitamos una maceta o recipiente de al menos 20 centímetros o 25 centímetros de profundidad vamos a poner dos semillas en cada hoyo que hagamos en la tierra más o menos hay que procurar que queden unos 10 centímetros de distancia entre las semillas las vamos a cubrir y siempre siempre después de sembrar regamos las semillas van a germinar aproximadamente a los 7 días después de la siembra y hacemos el mismo procedimiento descartamos una plántula si germinaron dos juntas esto es importantísimo porque si dejamos las dos nuestras zanahorias no se van a desarrollar bien y este cultivo lo vamos a poder cosechar entre los dos meses y medio o los tres meses después de la siembra y vamos a continuar con la lechuga podemos también sembrar en un recipiente pequeño este bote de plástico es de 4 litros vamos a sembrar un puñito de semillas entre 3 o 4 porque son muy pequeñas entonces lo hacemos así para tener más posibilidades de que germine alguna cubrimos con tierra y regamos también voy a sembrar en una maceta larga de madera a unos 20 centímetros de distancia entre cada grupo de semillas estas van a germinar más o menos a los 7 días después de la siembra y vamos a estar cosechando alrededor de 3 meses 3 meses y medio después de que sembramos por último vamos a sembrar cilantro y perejil son buenísimos los dos primero vamos con el cilantro en un bote de plástico vamos a poner varias semillas una en cada hoyito en este recipiente vamos a poner unas 12 15 semillas y las vamos a cubrir con tierra y al final le agregamos una capa delgada de fibra de coco y no se nos olvide siempre de regar con el perejil es un poco diferente porque las semillas son muy pequeñas así que las vamos a esparcir y después las vamos a cubrir con una capa delgada de tierra y regamos estas semillas van a tardar en germinar entre 15 y 20 días y podremos estar cosechando más o menos entre los dos meses y medio y tres meses y medio después de que sembramos estas semillas y bueno también podemos sembrar cebolla ajo epazote albahaca manzanilla jitomate arugula o rúcula y muchas más y para el hemisferio sur que comienzan con la primavera pueden empezar a sembrar arugula o rúcula maíz melón sandía calabacino zucchini albahaca lechuga acelgas pepino zanahoria berenjena entre otras muchas cosas más pero vamos a dejar este vídeo aquí espero que les haya gustado mucho y sobre todo que les sea de utilidad les dejo en la descripción los links del cultivo completo de lo que sembramos en este vídeo les mando muchos saludos y nos vemos en el próximo vídeo